Muy buenas chicos de Youtube, tomamos un nuevo video para el canal Esta vez les voy a hablar de algo que se está haciendo viral en internet Con las redes sociales y todo De una tal Momo que ya lo comprobé y pues no existe Son puras falsas porque en que dicen que si ha contestado pero a mi no me ha contestado Y pues aquí voy poniendo unas imágenes para que vean Y una cosa para que lean ahí Y que si buscas en Instagram Sale ella pero salen chingas de fotos feas, horribles, asquerosas Y pues ya lo he intentado Ayer hice un directo con un amigo Le estuvimos haciendo, le estuvimos marcando a las 12 de la noche, de madrugada Pero si quieren probarlo, aquí les dejo el número en la pantalla Y pues estuvimos probando ese número Y pues no contestaba, creo que no tenía datos, no tenía internet, se le fue la luz Y pues le marcamos, no nos contestó Y pues creo que eso no existe, tal vez no Bueno la primera vez que vi esa imagen me cagué de miedo, la neta Y pues no sé lo que piensen ustedes de eso pero No sé si exista, todos dicen que ese es de China No, de Japón Sí, era de Japón, algo así Me dijeron Y pues yo no sabía nada de eso hasta que vi en redes sociales de Momo Y pues ya si quieren que me marque a Momo a las 3 de la mañana Y pues dejen su pinche like Y lo hago con otro amigo Para que lo vayan a ver Y suscríbanse Nos vemos hasta el próximo video Yo